Desde el día en que te conocí, me enamoré de ti En ti vi todo lo que siempre imaginé Pronunciaste mi nombre y yo, supe por fin que así Comenzaría un cuento que no tiene fin Oh baby, te amaré para la eternidad Yo te amaré, será pura niña Yo te amaré y nunca negaré que te amaré Nada importa más que tu amor Y solo Dios sabrá Que tan enorme es la pasión que existe en mí Moriría en tus brazos hoy Sabiendo que tú mi amor Abrazarías mi amor La hora loca Ya llega la comparsa muy conocida del mundo entero Recorriéndonos Que huevada, que huevada, que huevada Ay que huevada